3 personas heridas, 4 adultos y 2 menores de edad de 1 y 4 años respectivamente, dejó el choque entre dos vehículos en el sector de Shukai. Estamos alertados aproximadamente a las 4 de la mañana sobre un vehículo que se había ido hacia la ribera del río en el sector de Shukai. Al llegar al lugar encontramos un vehículo con dos pacientes en el interior, procedimos a inmovilizarlos. Los primeros en auxiliar a los heridos fueron dos personas que circulaban por el lugar. Luego llegaron los bomberos para asistir a las víctimas y trasladarlas hasta una casa de salud. Estaba la chica que estaba en la ambulancia, nos hizo señas que paremos, paremos, paremos y nosotros nos paramos, dijo ayude a sacar a los bebés, los bebés. Yo me boté por ahí donde está el carro de los bomberos, me boté de una abajo, saqué a los bebés. En este momento que los sacamos salieron conscientes los pacientes, ya en la casa de salud del estado general de ellos. Los heridos viajaban en este vehículo que producto del impacto sufrió un volcamiento. Ellos viajaban de Cuenca hacia Aloja para visitar a la Virgen del Cisne. Mi sobrina sale a las, exactamente a las 3 y 40 que se iba al Cisne, sale de su casa y no sé qué pasó, que le impactan, dicen, y el carro pierde pista y se fueron todos abajo. El conductor del otro automotor involucrado en este percance se dio a la fuga. Con cámaras de Juan Regalado, Lipsia Álava, Unción Televisión.